hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen del iprix de long beach de la temporada 2015-2016 de la fórmula es bueno como ustedes saben aparte de que el fin de semana pasado se disputó la fórmula 1 en el gran premio bahrein se disputó además la sexta fecha de la segunda temporada 2015-2016 de la fórmula e se disputó en el trazado urbano de long beach en eeuu la última fecha de la gira 2016 americana de la fórmula es porque como sabemos el 23 de abril será la será el iprix de de parís empieza la pretemporada o sea empieza la temporada europea de la fórmula e y empezará en el iprix de parís en francia para el próximo 23 de abril y bueno fue una muy emocionante carrera la de la fórmula e como sabemos el ganador fue el brasileño del equipo audi aft chaffler sport lo que digra si seguido de él de él francés veterano de la escudería monegasca aventuri stefan sarracén como sabemos este fue el primer podio no solamente para este fan sarracén también el primero de la monegasca aventuri en la historia de la fórmula e y en tercer y en tercer lugar llegó daniel a de el mismo equipo que lucas digra si compañero equipo de lucas digra si y bueno y además lucas digra si en estos momentos ya está en la ya está como líder de la de la como decir esto de la clasificación general y y le reitero además qué le reitero además que la próxima carrera de la fórmula de el próximo y pricks será en parís en la capital francesa la capital de francia parís será el próximo y pricks de la fórmula de que ya comienza su gira 2016 en europa y y será el próximo día 23 de abril bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao